Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver cómo le podemos hacer para graficar a mano una función cuadrática de mediana dificultad. Vamos a hacerla poco a poco y a detalle para que esto les pueda quedar muy claro. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Si están viendo este video, asumo que es porque ya vieron el video anterior en donde explico cómo graficar a una función cuadrática más sencilla. En este caso, vean que vamos a graficar a esta función que es menos x cuadrada menos 4x. Así que venga, lo primero que vamos a hacer es nuestra pequeña tabla, es decir, nuestra tabulación. Recuerden, del lado izquierdo de la tabla vamos a poner a las x y del lado derecho a las f de x que vayamos calculando. En este caso, nos están diciendo que tenemos que graficar en este intervalo. Este intervalo refiere a los valores que yo voy a proponer para x. Vean que tiene que iniciar en menos 5 y tiene que terminar en 1. Entonces, venga, vamos a ir copiando los valores para x. Dice que primero vamos a poner a un menos 5. Yo lo voy a ir poniendo de 1 en 1, o sea que ahora va a ser menos 4, luego menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Dice eso que va desde menos 5 hasta 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir calculando a cada una de las f de x. ¿Cómo se calculan? Pues simplemente sustituyendo a cada uno de estos valores que tenemos por acá. Para poder determinar el valor que va aquí, yo tendría que sustituir entonces un menos 5 en donde está la x. Así que venga, nos vamos a nuestra función. Entonces me quedaría que f evaluada en x, pero en este caso x vale menos 5, tendría que ser lo mismo que, vamos a ir copiando, ponemos menos el valor de x, que me está diciendo que es un menos 5 y elevo al cuadrado. Luego es menos 4 por lo que valga x, pero x vale menos 5. De esta manera. Así que venga, vamos a operar esto. Aquí un error común es que los alumnos primero multiplican y hacen menos por menos, lo convierten en más y luego elevan el 5 al cuadrado. Eso está mal, porque recuerden que tenemos que seguir a la jerarquía de las operaciones. En este caso yo tendría que resolver entonces primero a la potencia. Entonces hago menos 5 al cuadrado, serían más 25. Y más 25 por menos, pues me quedaría menos 25. Luego tenemos menos 4 por menos 5, esto me daría más 20. Hacemos la operación. Menos 25 más 20, pues me quedaría menos 5. Listo. Quiere decir entonces que cuando x, vean, cuando x vale menos 5, me está quedando que f de x vale menos 5 también. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Listo. Ahora, lo que sigue sería simplemente ir cambiando a los valores que están aquí adentro, ¿verdad? O sea que aquí en lugar de ser menos 5, vamos a poner un menos 4. Ustedes podrían estar borrando para estarlos cambiando, así como yo, o podrían estar haciendo todos sus cálculos y dejándolos expresados. O sea, es decir, no borrarlos, sino simplemente dejarlos. Yo aquí por cuestiones de espacio, simplemente voy a ir cambiando a los valores, aprovechando que ya tengo escrita aquí la estructura. Listo. Entonces, venga, vamos a hacer este nuevo cálculo. Otra vez. Primero elevamos al cuadrado. Menos al cuadrado sería más, y 4 al cuadrado son 16. Entonces serían más 16 por menos, me daría menos 16. Y acá tenemos menos 4 por menos 4, esto daría más 16. Hacemos esta operación. Menos 16 más 16 serían 0. Es decir, cuando x vale menos 4, f de x vale 0. Entonces lo colocamos por acá. Y venga, continuamos entonces con los demás. Vamos ahora con el menos 3. Me quedaría menos 3 al cuadrado serían 9, por menos serían menos 9. Menos por menos es más, y 4 por 3 es 12. Menos 9 más 12 es 3. Listo. Cuando x vale menos 3, f de x vale 3 positivo. Vamos ahora con el menos 2 y hacemos exactamente lo mismo. Menos al cuadrado es más, 2 por 2 es 4. Y por menos sigue siendo menos 4. Menos por menos es más, 4 por 2 serían 8. Menos 4 más 8 me quedaría 4 positivo. Entonces este 4 va por acá. De manera muy similar, para el menos 1 me quedaría menos 1 al cuadrado es 1, por menos me quedaría menos 1. Y menos 4 por menos 1 serían más 4. Esto resulta entonces 3 y lo ponemos por acá. Y la función evaluada en 0, ¿cómo podemos darnos cuenta? Pues dará 0. También lo ponemos entonces. Finalmente con el 1 me quedaría 1 al cuadrado 1 por menos menos 1. Y menos 4 por 1 serían menos 4. 4 menos 1 menos 4 son menos 5. Entonces lo colocamos por acá. Esta tabla o tabulación la podemos hacer también mediante una calculadora científica. En este caso yo estoy utilizando la calculadora de Casio FX82CW. A ver, les voy a ir diciendo los pasos poco a poco sobre cómo lo voy a hacer directamente en la calculadora para que podamos ahorrarnos bastante tiempo y no tengamos que hacer todos los cálculos de uno por uno. Miren, vamos a picarle aquí donde dice función, ¿va? Y ahora vamos a irnos así con las flechas a donde dice define f de x. Entonces le picamos ok. Y vamos a meter a nuestra función que en este caso es menos, vamos a ponerlo con shift y aquí con el menos, x cuadrada, picamos a la x y elevamos al cuadrado y luego menos 4x menos 4x. Cuando ya la tengamos puesta vamos a picarle donde dice x. Listo. Una vez que ya lo tenemos así, pudiéramos nosotros definir otra función. En este caso no necesito tener otra, simplemente con una está bien. Entonces ahora vamos a irnos donde dice home y vamos a recorrernos hasta donde dice tabla y le damos en ok. Quiero que vean que ahí dice que g de x dice none porque no está definida. Si nosotros hubiéramos puesto una función para g de x, entonces ahí no diría nada. Y simplemente cuando vayamos metiendo valores para x, nos estaría dando un valor para f de x y también uno para g de x. En este caso únicamente me va a estar dando valores para f de x porque es la única que yo definí. Ok, entonces venga, nosotros pusimos un menos 5, entonces le ponemos shift menos 5. Ahí está. Me está diciendo que f de x vale menos 5 y si es lo que teníamos, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle un menos 4. Entonces ponemos shift menos 4 y le damos y me está diciendo que vale 0. Quiero que vean que también nos quedó 0. Bueno, aquí ya le puedo seguir picando simplemente en x. Vean, ahí ya me dio para menos 3, que también me había dado 3. Muy bien, luego le vuelvo a picar. Ya me dio para menos 2, dice que da 4. Correcto. Le vuelvo a picar. Me está diciendo que para menos 1 vale 3. Le vuelvo a picar. Y me está diciendo que para 0 vale 0. Y finalmente que para 1 vale menos 5. Entonces de esta manera podemos hacerlo mucho más rápido que estarlo haciendo a mano. Claro, esto va a depender de qué les diga su profesor en clase. Si su profesor les dice que tiene que ser a mano, pues háganlo así, ¿no? Pero muchas veces sí los van a dejar usar una calculadora también en clase para que puedan optimizar esta parte del proceso. Bueno, una vez que ya tengamos nuestra tabla, ya sigue que nos vayamos a dibujar a nuestra gráfica. Ya he dibujado a nuestro plano cartesiano. Ahora lo que sigue es simplemente ir poniendo puntos. Entonces, venga, vamos a ir ubicando los puntos. Menos 5, menos 5. Este estaría por aquí, ¿verdad? Luego tenemos menos 4, 0. Estaría aquí. Luego menos 3, 3. Menos 3, 3. Por acá. Luego tenemos menos 2, 4. Menos 2, 4. Estaría por aquí. Luego menos 1, 3. Menos 1, 3. Ya regresa otra vez. Entonces, 0, 0, que está justamente aquí. Y 1, menos 5. 1, menos 5 estaría por acá. Listo. Ya tenemos ubicados a nuestros puntos. Y ya para terminar, vamos a trazar una curva suave que una a los puntos que me quedaron. Esto va a ser un poquito complicado para mí, pero seguramente a ustedes les va a quedar más bonito. Así que si ustedes también la dibujan, me dejan por aquí una imagen. A ver, ahí está, miren. Bueno, más o menos, ¿verdad? En este caso, entonces, ya hemos terminado. Lo que acabo de dibujar ya sería la gráfica de nuestra función f de x igual a menos x cuadrada menos 4x. Aquí, evidentemente, podemos ver también algunos elementos como lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, vean que aquí, aunque no parezca tanto, porque la gráfica se me fue un poquito de lado, pero aquí nosotros podemos observar el cruce en el eje de las x, pero también el cruce en el eje de las y. ¿Estamos de acuerdo? Porque vean que pasa por el 0,0. Aquí en este caso nosotros también podemos encontrar a un cruce en el eje de las x. Entonces, a ver, vamos a ir apuntando eso de una vez. Podemos ver a los cruces, cruces en x. Así lo voy a poner. Un cruce en el eje de las x estará en menos 4,0. Menos 4,0. Y el otro cruce, perdón, en el eje de las x, pues estará en 0,0. 0,0. Ahora, podemos ver también los cruces en el eje de las y. En este caso, pues va a ser el mismo, ¿verdad? Porque está cruzando aquí también en el 0,0. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. 0,0. Bueno, y otra cosa importante que también debemos observar es el vértice. Recuerden que en este caso, el vértice, pues va a ser justamente el punto que se encuentre más alto. En este caso, el vértice, pues es esto. Y tiene coordenadas menos 2,4. Entonces, voy a ponerlo así. V, que sería vértice, está en menos 2,4, ¿verdad? A ver, menos 2,4. Sí, listo. Bueno, pues en este momento entonces ya hemos terminado con este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like y suscríbanse a este canal. Les voy a dejar por aquí la lista de reproducción, en donde tengo 3 videos de graficación de funciones cuadráticas. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y pórtense bien. Bye.